Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare Match Lo pensamos es que cambien la línea, ¿no? Claro ¡Tinker! Punto para Kuki Lo venían baneando 100.000 años Punto para Benjas Brasileño lo quiere, ni solo quien ardí Windranger Uy, qué atrevido Con láser Sí, es súper bueno contra el mono también Pero sí van a tener que repotearlo constantemente Va a tener que buscar un poco de ayuda ¡Mira! Esto sería grande ¡Un golpe más! ¡Lo consigue! ¡Perfecto! ¡No te creo! Solo kill, se lo lleva Nine Hablábamos de lo difícil que sería su línea Resulta que fue completamente al revés ¿Así es el town de Tinker? Sí Te juro que creí que se buggeó ¡Ay, ay, ay! ¡Miero! Tienes que escapar Frostbite ¡Perfecto lo que vemos! ¡Reventando! ¡Snaking! ¡A este Bad Rider! Ahora Saxa Quería llegar a molestar Roger Agresivo Le escupen en la cara Se purga El Venomus Gale Oye, Roger está next level Brother ¡Qué jugadita la que acaba de intentar! Llega Ramses Agresivo Quiere matar Saxa ¿Puede hacer algo? ¿Un golpe más? Lo consigue Limpio lo de Ramses 6-6-6 Triple circlet Interesante Tinker es un héroe universal ¡Adiós! ¡Miero! Lo vuelven a reventar Perfecta la jugada de 33 Para abusar El offlane rival De Nine Pandas De guardeando Buena la de Kiyotaka Llega el láser Llegan los misiles Tenemos granada de sangre Buen daño el que le hacen El ímpetus también Se queda un golpe Se queda un golpe literal Es solo un golpe más Lo pueden conseguir Va a usar el powershot Para molestar Y sobrevive El número 9 Pero hay que tener cuidado Porque esta torre de medio ¡Uy! ¡Ramses va a morir! ¡3-3! ¡Ramsao! ¿De dónde salió? Ahora ¡Tipeame Pecausa! ¡Ramsao, loco! No ¿Cómo están, gente? Qué gusto poderlos saludar Un fuerte abrazo Para todos los que están acá Comentando, compartiendo Y reaccionando Van a matar a Skeeter Se lo llevan Sin problemas Intenta algo más No tenemos el Thunder disponible Lo consiguen Pero ¿A qué costo? Van a reventar a Miero Tercera vez que cae Roger también muere A manos de Nine Sigue buscando No encuentra absolutamente Nada más Esta poderosa Windranger Torre de medio Ha sido destruida Por la parte de medio Sí, Kiyotaka Se hace dueño De esta primera torre En medio Vemos ahí Falla el Gate Me parece que falla el Gate Pero no va a ser igual Creo que va a morir ¡Adiós! ¡Ramses! Cuídate mucho Hasta luego Tiene el Wukong's Command Por cierto, no es suficiente Logran sobrevivir los tres Sigue la pelea Snakein A punto de caer 33 Parece que sufre Sobremanera Llega el Tinker Perfecto Esos Magic Missiles Haciendo su trabajo Escupitajo en la cara Lo van a reventar No te creo Perfecto Lo que hace Nine Siguen buscando Quieren pelear Dis Uy, uy, uy Disengage Cuatro segundos De retroceder Cuatro segundos Lo menciona Masoku Van a llegar La pelea Focus Fire Es muy buena Tenemos también acá El uso de ese Poderoso No te creo Es que ¿Cómo vas a sobrevivir? Kiyotaka ¿Qué pensaba hacer acá? ¿Ya buscan a Nine? No, va a morir No puedes encontrar Ramses Está muy lenteado No puede ser No te creo No 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 Qué catástrofe Con cuidado Kiyotaka Si te encuentran A ti te matan Ya lo vieron Se ponen agresivos Intentan amarrar Es un Freezing Field Adiós De Bass 33 Cobrando de manera perfecta Querido Masoku Podría darte Pero no te va a tanquear No te va a tanquear nada Tendrías que llegar Un assignment de BKB Por parte del Bad Rider Pero Uy, Akane se murió Interrumpieron la daga De manera perfecta Qué inteligente lo de Nine Sigue la pelea Ay, ay, ay El daño elevado A punto de caer De reventar Es un Unstoppable Para esta poderosa Wind Ranger Nadie la puede controlar Lo canta de manera extraña Agresivos Mira, buena la jugada Wicked Sick Para reventar a Miero Hugo's Comank Para la Como Como para hacer show No, para matar a Snake King No está mal Sigue la pelea Quieren llevarse a Kiyotaka No me digas que lo van a matar Adiós Kiyotaka A punto de caer Pero primero Al menos te puedes llevar Un doble kill Incluyendo la vida de Nine Ahora sí 33 Quiere escapar Saxa No se puede retirar A punto de largarse Sí A menos que le escupa Venomuzguel Ya fue Ya Ay, ay, ay Se lo das a Ramse 6666 O sea, se va a quemar Muy rápido Sus ilusiones Adiós Muérete Se va Miero Hacia la tumba Skitter contentísimo De cobrar Junto con Nine y 33 Aunque creo que Acá la pieza clave Es que llegue a los ítems Oye, vas a poder escapar Tinker en peligro Lo interrumpen Nada mal Llega el Pit of Malice ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo revientan Ahora sí Antares Uno más Skilling Spree Para 33 Buscan al Enchantress A punto de caer Se la lleva Skitter Doble kill 3 por 1 Solo muere Saxa Ay, ay, ay Ya llegó al menos Miero a cobrar Ah Venomanzer De la Crystal Maiden Y de Venomanzer Exactamente Oh, my God Ay, ay, ay ¿Podrá Nine? Un golpe más Un golpe más Lo consigue Quiere escapar Cuidado Antares Lo pica Molesta Trabajan Venomuzguel Sigue corriendo ¿Logrará? ¿Logrará golpear con el Shurricane? No Pero tenemos los misiles Oye, este es el combo clásico de toda la vida Misiles con el track Bienvenido seas al dolor Pero el que está conociendo el verdadero, verdadero dolor Es este pobre Bounty Hunter Eh, ya experimentó el dolor en el segundo mapa Pero Pero aún falta más Pero aún falta No has probado todo todavía Porque acá estoy yo Nine No te creo Qué buena jugada Con el Gleimnir ya disponible Reventando Miero Se ha muerto como seis veces Mazúculo Y el De competir Wow Tampiola esa tesis Cuidado Aquí van a reventar Esa Saxa Sigue la batalla Wukong's Command Quiere caer Oy, oy, oy Va a intentar sobrevivir De todas, todas Este pobre, pobre Ramsés El daño es elevado Lo siguen buscando Ya le cayó el Firestorm Llega Terroblade ¿Qué fue? Lo agarra a Lapos A Gomas Explota Nine También consigue a Roger Se va a sacar Una Linkins Ahí está Ahí está La tesis de Masoku Tan Gozu Está intentando reventar Kiyotaka no lo consigue Pierde la racha El Killing Spree Y ahora Roshan A manos de Tundra Eso es lo que necesitaba Night Pandas La Blink Datter Necesitas una pipa Una pipa te puede Te puede hacer resistir Pero No tienes iniciación Abajo A uno Porque sí O sea, sí o sí va a salir Y acá está el Free Kill Encuentra Nada mal Free Kill como tú bien lo dices Un golpecito más Reventando Tanto Skeeter a Miero Como Nine a Antares Nada que hacer al respecto Brinca por acá Ese mono Vemos un Smoke Y tiene que agarrar un pickoff Pero un pickoff importante No a él A él no Menos todo Menos a él Bueno A nada loco A nada Agresivos Contra Nine No pueden hacer nada aquí Aquí sí ya Ya están volando Vamos a ver ítems Poco a poco Han tardado Pero empezamos a ver ítems En este Hard Carry Conocido como Ramses Ese lazo Nada mal Aquí en Derrite Esa Nine Falta un golpe No lo van a poder cobrar Sigue con vida La batalla Perfecto Miero ¿Cómo vas a escapar? Freezing Field en la cara ¿A quién más quieres reventar? Antares en peligro Se lo llevan Perfecto A punto de caer Esa Wind Ranger La consigue sin problemas Acá El poderoso Kiyotaka Ese Tinker Va a poder blinquearles en la cara Se retira 28 17 El marcador 2x2 Muere medio Y el support del otro lado Cae tanto el Bad Rider Como el Gondar Ahora sí Van por ese Tinker No Es Ramses Utilizando todo lo que tiene disponible La BKB se le acaba Logra brincar Perfecto lo que vemos El Primal Spring Y no te creo que se retiró Masoku Las jugaditas Hasta el momento Pero así que está A salvo Por el momento Nada más Uy ¿Vieron al BKB? ¿Tiene BKB? Uy Lo mataron Lo mataron Miero No puede hacer absolutamente nada Sigue la batalla Aquí van a ganar Con cuidado Roger Está en peligro Perfecto Los agarran mal parados A quien revientas primero Es específicamente Snaking Alguien más por ahí Disponible Sigue buscando Nada mal Lo del Tinker Me encanta Nine Tiene que escapar De esta situación Ahora sí Pit of Malice BKB Está siendo utilizada Para que no lo puedan amarrar Logra tepearles en la cara Sigue la batalla A él no va a poder escapar Ok Están buscando algo por acá Nine Agresivo Encuentran a Snaking Mal parado A quien vas a cobrar ¿Quieren ir por Kiyotaka? No lo encuentran Buena la pelea Buscan a Skeeter Lo quieren interrumpir Es momento de jarrasear Ya se murió Snaking También está muerto Ramses No puede venir a la pelea ¡Kiyotaka! ¿Qué estabas pensando mi rey? Escapa Esa BKB La sigue utilizando Préndese Va Corre que corre Vete de acá Está en rachita Perfecto el juego De este Tinker Buscan a alguien más En Santares Lo quieren matar De todas todas Miero Agresivo El Firefly Todavía no está disponible Tepeando a la base Se retira el Terrorblade ¿A quién van a matar? Otro tepe Con BKB Son tres los caídos Súper loquito Lo del Tinker Ya está activado Agarran a quien A Venomancer No está mal Lo revientan Perfecto Se lo lleva Miero Un Smoke A la perfección Masoku Nada mal Parece que sí Vayan buscando su Botarga Gracias Chilling Gracias Eje Chilling Mira Acaban a pelear Agarran mal parada Ramses Tiene el Roshan Tuzami By Vittel Sigue la pelea Metamorfosis Prende la primera vida Ahora Posicionamiento Incómodo ¿Por qué? Porque ya se acabó La BKB Siguen buscando Le ponen Nullifier En la cara No lo van a poder matar Corre que corre Vete de acá La Scadi Hace daño Ok Agarran a Miero Mal parado Freezing Fuel Perfecto Lo de Sneaking Van a reventar A este pobre Bar Rider Es un imparable Para Skeeter Sigue la batalla ¿A quién vas a encontrar? ¡Oh! Ramses ¡Tú no! ¡Tú ya te habías muerto! Cae de nueva cuenta el carry Catástrofe total Para los Pandas Y ahora sí Se viene el contragolpe ¿A quién quieres agarrar? Antares está en peligro Siguen buscando Boost Van directamente por la Bambi También encuentran Mal parado al Bounty Un par de golpes Es Scadi Le echan vea Frostbite en la cara Ni el Lotus te salvará ¡Perfecto! Lo que hace Tundra Uy Shackle Focus Fire Va a morir ¿Quién es ese? El que está muriendo El Bar Rider Y terminan forciándolo Para salvarle la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Ya estás para play by play Mi Rey No me quites el trabajo ¿A quién quieres matar? Es Enchantress Mira cómo pega Con la Hurricane Pike Sigue la batalla ¿Encontrarás a Nine? Está a punto de caer No te lo creo Mira cómo pelean De maravilla Está dominando Lo de Kiyotaka Es una maldita locura Lo podrán encerrar ¡No! Se retira Siguen buscando algo más 40 segundos Para que venga Ramses De vuelta Pero lo del Tinker Parece que está cargando Solo Masoku Parece que se está cargando Solo el Tinker El Tinker El Tinker está cargando Pero recontra cargando ¿No? Mira cómo lo tipean Al Monkey King ¿No? Como diciendo Cuidado Ayuda Nine Está en peligro A punto de reventarlo Lo amarran Perfecto Un golpe más Es imparable Kiyotaka Está dominando Ganando la partida solo Mira lo que hace el Tinker Ya tiene la Blink de fuerza Ya está explotando a la gente Oye Oye Kiyotaka Ya Es mucho ya ¿No? Cuidado Zaxa Demasiado desarrollo de personaje Lo vuelan Desaparece del mapa Roshan Todavía no aparece Pero ese Tinker Por Dios Kiyotaka Háganle un monumento De donde sea Que sea el muchacho Construyanle una estatua Van a reventar a Snake King Es comidita nomás Para este Tinkerino Es un dios Es un dios Meu Deus Es ese Tinker hermano Para que no use esos ítems Y pero ¿Cómo lo alcanzas? Ajá Esa es la pregunta Es el problema Mira cómo los pasea Va a explotar Snake King A punto de caer Sigue la batalla Está en peligro Ese Underlord Vuela por los cielos Explota 33 Se muere Está en otro nivel Triple kill Para este maníaco Homicida Kiyotaka Alguien controlelo ya Prácticamente es un Team Wipe No le importa nada No Es en serio Lo que acabamos de ver ¿Tiene buyback? Dime que tiene buyback Bueno Debe de tener buyback Al menos que se haya comprado A la tier 4 Ahí si me puedo comprar Y pongo Ok Ten cuidado No salga Nada más Es no salir ¿Qué estás haciendo? Errores que cuestan caro Se acaban de volar a Nine Son dos los que mueren También es Taksa Siguen buscando Un golpe más Prende el poderoso BKB Para aguantar Quieren matar ¿A quién? Van directamente Ese Terrorblade Llega con furia Quiere reventar Van a comerse a Roger Doble kill No está mal Skitter Consigue algo bueno Siguen peleando Llega inmediatamente Kiyotaka es el demonio Mira como vuela Los demás Acaban de explotar a Saksa Ahora si Kiyotaka Como te paras Como peleas Como le haces Mira nada más Aguanta todo No le tiene miedo Al Terrorblade Perfecto El Wukong's Command Es un daño elevado Siguen peleando Lo quieren reventar También le pusieron Focus Fire Ahora si se muere No te creo Está salvado Se lo llevan Se compra Va a regresar Como lo matas dos veces Corre Nine Vete de acá Mira lo que hace Ramses Intenta aguantar Sigue peleando Perfecta la play Lo van a reventar Pero acaban de tomar La vida del Terrorblade Esto podría ser un buyback No hay mucho que hacer al respecto Pues sí Pero tiene que Tiene que Tiene que hacerlo No Se compra Pero Snake King ya murió Sigue la pelea 33 Puedes hacer algo A punto de reventarlo Cuidado con Ramses Ese pobre Ramses Intenta sobrevivir Lo consigue A duras penas Sigue la batalla ¿A quién más van a matar? Se murió Sigue vivo Ya se acabó Ya se acabó Cántalo nomás Tundra ¿Qué tal Tundra? La que te metió Kiyotaka Ay, ay, ay Tinker Boys Brother Pero qué tal ¿Qué tal Taza de Kiyotaka? Cómo se recupera de esa forma, no? Tienen que leer la letrita chica Tiene que leer la letrita chica Te invita a una cena el 30 de abril, ¿no? Claro No, el 30 de febrero Ah, perdón Tizarse El 30 de febrero Sí, loco Míralos, felices Ay, ay, ay No, loco Eso es impotencia Dice, así se siente cuando un Tinker hace lo que quiere Kiyotaka Ese es el men del match Ese es El hombre del momento The man of the minute Buena la jugadita aquí Por eso estaban, como decían Baneando siempre Tinker Al 33 está Tapicón, ¿eh? Tapicón Y hoy ese men Oh, si tú no has hecho nada No has hecho nada Carreadazo